En este torneo que estamos desarrollando en esta cancha, realmente nos sentimos muy orgullosos y complacidos de lo que hasta ahora el equipo ha hecho. Es un torneo que jugamos contra escuelas que tienen procesos ya de mucho tiempo y nosotros con un proceso muy corto, de tan solo unos meses, hemos sacado resultados importantes y estamos peleando los primeros lugares. Es un proceso difícil, un proceso de exigencia, de esfuerzo. Trabajar semanalmente tres entrenos conlleva bastante fuerza y bastante compromiso de los deportistas, pero esto se ha notado de parte de ellos y de parte de los entrenadores y los resultados se ven hoy en día. Bueno, el próximo año queremos obviamente hacer acciones con las cuales la escuela siga creciendo, siga mejorando. Esperamos que Dios nos ayude para poder estar en los torneos que corresponden al municipio y poner el nombre de la escuela en alto.